Rodolfo Bianchi, Claudio Andieren, aquí en la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Hola Claudio, hola Rodolfo, todo muy bien, gracias a Dios, gracias por llamar. Al contrario, gracias por permitirnos ahí charlar un ratito contigo a través de este Zoom, con Rodolfo desde su casa, nosotros desde aquí. La verdad que ahí nos hemos enterado de tantas cosas que ha estado haciendo Reymek por estas horas que, bueno, uno no sabe por dónde arrancar, pero arranquemos por la cuestión aeronáutica, estábamos viendo una revista muy importante relacionada con la actividad aeronáutica que destacaba los estándares internacionales en soluciones justamente para la aeronáutica, contanos un poco de qué se trata y también de qué se trata la revista, porque la verdad que ver una empresa de Tandil en páginas de una revista tan prestigiosa dedicada exclusivamente a los aviones, por decirlo de alguna manera, es muy importante. Bueno, la revista ALAS es una revista que viene siendo un poco la columna vertebral de lo que es la aviación y de las pocas revistas que han podido sobrevivir con tantos altos y bajos que ha tenido el país, pero vendría a ser una de las principales muestras de lo que hace la aeronáutica, ¿no? Por eso para nosotros es bastante importante. Salimos en varias publicaciones, esta quizá es la más conocida, pero en el medio aeronáutico estamos dejando una huella bastante interesante. ¿Y qué es lo que últimamente se ha realizado desde Redimex para la aeronáutica que tanto ruido, entre comillas, ha hecho? Bueno, gracias. Bueno, estamos muy orgullosos, se hizo una gran modificación, es una aeronave corporativa o ejecutiva, es un avión Hawker 800XP de una petrolera y los aviones no envejecen, sino se desactualizan. Entonces, como tal, tienen que enfrentar situaciones que los llevan a que ese avión o lo dejen de volar o lo actualicen y pueda cumplir con lo que se llama mandates o posibilidades de aterrizar en aeropuertos o no, o volar sobre espacios aéreos controlados, como es el caso de Europa o de Estados Unidos. Así que, digamos, primero tuvimos una serie de reuniones, cabe recordar que tenemos una sucursal en el aeropuerto de San Fernando, que es un poco la meca de este tipo de aviación, la corporativa y ejecutiva. Nos plantean la posibilidad de hacer una gran modificación de cabina que involucra el reemplazo de la mayoría de los instrumentos que no eran analógicos, sino que eran digitales, pero que ya estaban desactualizados y había que satisfacer esas normativas internacionales para que el avión pueda volar en espacios aéreos muy estrictos. Al principio, como muchas veces pasa con esos grandes proyectos, empezamos a hablar, se empezaron a hacer números, no era un avión que se había hecho esta modificación en el mundo, la empresa venía de haber consultado con algún competidor nuestro en Estados Unidos y habían dicho que no, que era muy complejo. Y bueno, nosotros acá en Argentina estamos acostumbrados a resolver situaciones complejas y sabiendo obviamente que tenemos un equipo de trabajadores que es de primera línea y sabemos que es primera línea internacional. Así que dialogamos con la fábrica de los equipos de electrónica que nosotros íbamos a integrar, donde ellos también estaban muy interesados porque les posibilitábamos la integración de un avión por primera vez en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que una vez que se hace un desarrollo de ingeniería bastante, bastante grande y el avión está aprobado por la Autoridad Nacional de Aeronavegabilidad, esa misma modificación, ese paquete de ingeniería, que es lo que nosotros llevamos adelante junto con la integración en la cabina, se valida por las diferentes autoridades y puede ser implementado en distintos lugares del mundo. Fue realmente, por eso estamos tan orgullosos, eso en cualquier momento les vamos a mandar un flyer de la empresa que es Universal Avionics de Estados Unidos porque para ellos también van a hacer una publicidad en función de las fotografías y videos que enviamos porque para ellos es el ingreso en una gama nueva de aviones que es de primera línea y que hay muchos en el mundo y que nadie se animaba a dar ese primer paso para realizar la integración. O sea, Fabián, estamos hablando con Fabián Ocharvide, le están abriendo ustedes a ese avión, que como decís vos, hay muchos en el mundo, una oportunidad para poder, una oportunidad, digamos, y la posibilidad de poder seguir volando con todas estas readecuaciones que ustedes van a hacerles. No lo podría haber explicado mejor. Muy bien sintetizado. Sí, totalmente. Eso es lo bueno y, bueno, el avión ya está volando certificado por la ANAC, que es la autoridad local, y ahora empezamos a intercambiar una serie de e-mails, tanto con la fábrica como con algún asesor amigo de Estados Unidos, para ver cuál es el procedimiento para validar lo que es el paquete de ingeniería que hicimos acá en Argentina, por la autoridad aeronáutica de Estados Unidos y posteriormente de Europa. Con lo cual, cada una, cada empresa que quiera integrar este tipo de solución, nos va a tener que pagar un derecho que sería por el uso de la documentación. Correcto. En alguna otra oportunidad que hemos estado conversando, hemos hablado justamente de eso que tiene Redimec, el hecho que es una empresa de soluciones, le trae ningún problema y aporta una solución, solución innovadora, y esto evidentemente quedó demostrado en este caso también. No, sí, tal cual. Ahí justo se mutió Fabián, pero ya lo está resolviendo. Como canchero en los Zoom que estás, Fabián, ya te diste cuenta ahí al toque. Te seguimos escuchando. Esto demostró lo que es el trabajo en equipo, porque no solamente se resolvió el primer trabajo y los primeros contactos con el usuario del avión, sino que después, acá en Tandil, se hizo todo el trabajo de ingeniería, todo el corte y marcado de cables. O sea, fue un trabajo que integró a una gran cantidad de personas y que nos permitió también encontrar problemas a los equipos que estaban fabricados. O sea, que nosotros le dijimos a la empresa de Estados Unidos que parte de sus equipos no estaban respondiendo bien de acuerdo a lo que tenía que generarse. Así que eso terminó siendo una modificación de software, que fue la primera vez que se hizo también una carga remota desde Estados Unidos directamente al avión, utilizando nuestro personal técnico y nuestras computadoras. O sea, fue un antes y un después, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Fabián, te cambiamos de... Ah, no, algo antes de salir de lo aeronáutico. ¿Qué están armando o armaron ustedes ahí una especie de cabina de helicóptero? ¿Qué es y para qué? Bueno, en realidad el hecho de... O sea, Redimec provee soluciones y para eso trabajamos en el mismo tiempo en distintos proyectos. Se terminó... O sea, se modificaron a fin de año cuatro helicópteros que son AB-206, que se hizo en las instalaciones de FADEA, el usuario es el Ejército, pero la integración se hizo en Córdoba, en las instalaciones de la fábrica de aviones. Ahora estamos preparando una nueva cabina y en paralelo... O sea, somos 44 personas, lo que nos posibilita atender a distintos proyectos simultáneamente, porque en paralelo con este avión del Hawker también se modificaron otros cinco aviones jet corporativos que se le incluyó una modernización que hace que puedan aterrizar en Estados Unidos. O sea, van a partir de este año, de enero del 2020, comenzaron a regir nuevas reglamentaciones en Estados Unidos, en Colombia y próximamente en otros lugares que cualquier avión que vaya para allá... Porque uno está acostumbrado a volar en líneas aéreas, digamos, no hace uso de jet corporativo. Pero hay una gran gama de población, o una pequeña gama, no gran gama, que tiene sus aviones privados que les permiten volar en forma independiente de Argentina a Estados Unidos a Europa. Entonces, en paralelo con lo que fue el Hawker, se modificaron cinco Lear Jets, que incluso tuvieron la oportunidad de volar hasta Estados Unidos en este periodo, desde febrero hasta la fecha, y que han podido operar sin ningún problema. Y estamos trabajando en otro proyecto con un agente de Sunchales que están desarrollando un entrenador. Nosotros ya hicimos la cabina de ese avión, que fue la primera versión no certificada, y ahora estamos trabajando en la versión certificada de un proyecto que planea hacer 50 aviones en cinco años. O sea, estamos bastante entretenidos. Sí, sí, veo, veo. Estamos hablando con Fabián Ollarbide, titular de ReadyMec. Rodolfo. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema, siempre hablando de lo que son las soluciones, las opciones alternativas, siempre innovadoras, que presenta ReadyMec. Cuando comenzaba la pandemia, hablábamos justamente de algún aporte muy importante que estaban realizando. Bueno, básicamente, cómo han continuado con este proyecto. Nosotros ahí participamos junto con la Facultad de Ingeniería de Olavarría, donde hay un grupo que está trabajando. Nosotros hicimos un desarrollo de algunas placas electrónicas y las entregamos. Ellos están trabajando duro para conseguir la habilitación finalmente. Es un camino que no había sido transitado con anterioridad y muchas veces uno minimiza el esfuerzo. Así que le están poniendo toda la guerra y nosotros estamos ayudándolo en todo lo que podemos para que eso finalmente sea un respirador que esté habilitado por ANMAR. Obviamente, cuando empezamos a escuchar de la pandemia y los cuellos de botella por donde venían, comenzamos a trabajar en ese tema y, bueno, se sigue. Pero el esfuerzo más grande lo está llevando la gente de Ingeniería de Olavarría. Qué interesante. Acá estamos, digamos, en otro tipo de proyectos, por ejemplo, y sin alejarnos del tema aeronáutico, pero sí vinculado al desarrollo. Estamos haciendo el sistema de medición de combustible de los aviones Pampa. Ajá. Tenemos un contrato con la fábrica de aviones de manera que las próximas, incluso para sustitución de equipos que dejen de funcionar, van a ser los dispositivos diseñados y fabricados por nosotros. Ya está esa etapa, ya está en la etapa final donde se han hecho bancos de prueba también y posiblemente en un futuro cercano también hagamos los sensores de combustible que van en el fuselaje y en las alas. Qué bárbaro. Fabián Osharvido, una empresa desde Tandil, digamos, por lo que nos cuenta para todo el mundo trabajando. Fabián, te saco un poco de tu empresa en particular para llevarte a tu rol de empresario. No te pido futurología, pero vos por ahí tenés la mirada puesta un poco más allá que los mortales comunes en cuanto a lo que viene después de esta pandemia y la situación, cómo la estás viendo. Obviamente que cada rubro es particular, pero en general, ¿qué mirada nos podés dar al respecto? Mirá, en general, y es una forma de ver la vida que tengo, yo siempre soy optimista. En este momento, lo que entiendo que se está haciendo, a diferencia de años anteriores, es que se está poniendo el foco en más tareas de investigación, desarrollo, de asociatividad, y estamos participando tanto como miembros de la Cámara de la Industria Aeronáutica a la cual pertenezco, y también en otro tipo de organizaciones, está habiendo cantidad de reuniones porque empiezan a haber subsidios, créditos, para desarrollos, para tareas innovadoras. Estamos trabajando en un par de proyectos donde obviamente la empresa tiene que arriesgar, pero por el otro lado, también tiene la posibilidad de recibir una determinada cantidad de dinero que te ayuda a proyectarte. Yo creo que en un contexto como el que estamos viviendo, que obviamente esto es mundial, todos lo saben, no estoy siendo original con eso, pero creo que las ideas innovadoras van a ser las que puedan tener posibilidades. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el Laboratorio Biológico del Tandil para desarrollar un aparato que es para diagnóstico, y si eso puede llegar a tener buenos resultados, nos va a posibilitar también incrementar las actividades de comercio exterior. Yo creo que es un tiempo para pensar en de qué forma se puede reformular. Digamos, hay algunas actividades que para nosotros están funcionando bien, el tema es el contexto de todos los empresarios y por eso es que uno también trata de dar lo suyo dentro de lo que es el parque industrial de manera de generar vínculos con otros parques porque en realidad siempre todo pasa por tener la posibilidad de resolver problemas y de conocer esos problemas. Entonces, la idea es llevar esta mirada a compartirla con otros, a participar en rondas de negocios y ver la posibilidad de complementación. Es un tiempo para estar trabajando juntos con otros de manera de generar soluciones más integradoras. Justamente el tema del parque industrial es el presidente Fabiano Jarvide del consorcio del parque industrial de Tandil. Bueno, básicamente, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo es ese funcionamiento que tiene el consorcio? Mirá, la comisión es una comisión que se renovó recientemente, estamos todos con ganas, también participamos de una asociación de parques industriales de la nación, digamos, donde hay parques, ayer, por ejemplo, estuve hablando un rato largo con uno de Rawson y los ayudamos. La idea es justamente tratar de buscar la posibilidad de complementación, existirán de acuerdo a lo que se está manifestando, hemos tenido oportunidad de reunirnos a través de esta organización con autoridades gubernamentales, tanto de nación y provincia, y aparentemente existirán aportes no retornables para obras, porque nosotros administramos fondos municipales, pero tener la posibilidad de acceder a fondos que no son del municipio nos va a permitir hacer obras que las estamos planificando, porque si no, nosotros lo que tratamos de hacer es mejorar las condiciones y la organización de manera de que toda empresa que se quiera radicar acá no tenga dudas, entonces cada vez estamos trabajando más en tener reglamentos claros, en tener procedimientos, de manera que la comisión se va a renovar en algún momento y el que continúe con la gestión pueda continuar con un procedimiento que lo lleve a que el parque sea cada vez mejor. Proyectos, Fabián, obras, proyectos para el parque industrial, ¿en qué se está pensando? Y es bastante interesante, digamos, primero terminar la cuestión dominial, o sea, como problema número uno, después es la posibilidad de no solamente tener una entrada que se merezca, sino es terminar el sistema de monitoreo, digamos, gran parte, casi el 90% del parque industrial está monitoreado por el centro de control urbano, con las cámaras, la idea es poder complementar y tener un mayor control, estamos siempre con temas de asfalto, hay una idea, sería también poder tener una guardería, tener una urbanización del parque completa, pero para todo hace falta dinero, entonces lo que estamos haciendo es bajar a tierra y tener todo preparado de manera de que si vienen estos famosos ANR, aportes no retornables, los podamos estar primeros y si no es en este momento, porque seguramente se dispondrá de alguna cantidad de recursos que se gastarán rápidamente en las necesidades que tienen todos los parques que hay en el país, pero al menos estar preparado para una segunda convocatoria o al menos ir haciendo pequeños pasos como estamos haciendo, que es tener hormigonado y que la infraestructura sea mejor. Bien, el tema de la cuestión dominial que usted marcó como una de las prioridades, evidentemente en este año o en estos seis meses de pandemia seguramente no se ha podido avanzar mucho con los organismos provinciales que han estado con la actividad restringida, ¿no? Tal cual, digamos, hay un último trámite que nosotros siempre estamos con que es el último y esperemos que esta vez realmente lo sea donde trabajando el Colegio Agrimensores es que gran parte de los que tienen que trabajar en el tema porque todos decimos trabajamos pero alguien es el que tiene que plasmar digamos lo que correspondía al parque industrial o al municipio ya estaría creo que concluido ahora están los papeles ingresando nuevamente en ARBA y luego de eso lo que quedaría es hacer la asignación del terreno el valor del terreno que obviamente el valor tiene que ser sin tener en cuenta las construcciones que tienen ¿no? el mejoramiento de los terrenos con las grandes obras que han realizado muchas de las empresas que están radicadas ahí correcto Fabián gracias por este contacto con la radio con el canal del eco es un gusto siempre charlar contigo bueno de las novedades de la empresa de las novedades del parque industrial y bueno tu mirada como empresario también te mandamos un saludo grande bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes un saludo para Karina que seguramente debe estar mirando así que muchas gracias a disposición para cuando quieran la saludamos nosotros también a Karina un beso grande a Karina Morando ahí estaba gracias Fabián Fabián Ollarvide titular de Redimex charlando con nosotros compartiendo este desayuno aquí en Tandil Despierta